¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con un poquito más de downless, acabo de grabar ahora mismo lo que es la guía del cronoboro desde el principio hasta el final, matándolo todo lo que nos pone, todas las misiones, así que está bastante oppi de hecho lo mismo, ahora mismo lo estoy renderizando, así que espero que no me dé problemas para grabar este vídeo pero no solo tenemos lo del cronoboro, sino que también tenemos, ya sabéis que un pequeño evento que caduca, ¿vale? en esta ocasión tenemos 3 días, 19 horas, con una pequeña serie de misiones en las cuales nos van a ir dando pues pequeñas cosillas Gregario Flynn, ¿vale? La primera misión que nos pone es la de conseguir 100 puntos de experiencia del pase cacería lo que viene a ser subir un nivel, ¿vale? Una vez que lo tengamos, voy a intentar dejar de decir vale, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos, pues bueno, vamos a hablar con Gregario Flynn, ya hemos subido un nivel, ya lo tenemos, pum pum, se lo damos y nos da el estandarte del félix, dices, perfecto, buenísima, vale, continuamos pues nos vamos a ir con todo al señor don gato ¿Quién nos lo va a dar? ¿Quién nos lo va a dar? Vale, la maestra cicatriz nos va a dar la segunda misión, no hay atajos sin trabajo cazar un behemoth de poder ignio, gélido, terra, eléctrico y natural, es decir, uno de cada estado pues a ver, vamos a ello, vengo de cargarme todos los behemoth, lo he hecho de una manera súper sencilla y fácil, ¿vale? Me he cogido a las islas más bajas, ya que tenía que hacerlo deprisa para que lo tuvierais el vídeo pues me he ido a la más baja, os he dicho, pues uno de fuego, uno de hielo, uno de neutral y así hasta tener los cinco estados quitando el umbrío y el radiante que no hacen falta, ¿vale? Y entonces, dos dicas, vale, bueno, el caso es que ya los tengo todos lo entregamos y nos da la llamada del Fénix, una bengala, ¡perfecto! Continuamos, siguiente misión, ¿quién nos la da? ¿Quién nos la da? Día no, da, ¿quién nos la da? Llevo muchas horas grabando ya Bueno, Caterin Sorrel nos da la tercera misión Dice, completa uno de los siguientes Se inflige un millón de daño hiriente, de daño aparte, de daño aturdidor, repetidores Caza 50.000, es road con el arma umbría que quieras, caza cualquier cosa Un pillón de daño loco, ¿te imaginas? Bueno, la última, estos trolls, ¿vale? Todos estos trolls, los preocupéis, en el último ponéis, caza cualquier cosa, ¿vale? Y te da la hoja de asco del Félix, ¿perfecto? Bien, bien Cualquier cosa, escucha, cualquier cosa Cualquier cosa es Cualquier cosa Ya está Bueno, pues ya estaría, ¿vale? Rápido y sencillo y eficaz Así que continuamos con esto Caza cualquier cosa, evidentemente Nos da la espadita Sería la tercera misión con tercer regalito que nos dan Y a su vez ¿Hemos llegado al final? Sí, yo diría que hemos llegado al final Bueno, pues ya está, tres cosillas que nos dan Tres cosillas con la línea de misiones En las cuales, pues bueno, como veis por aquí Ya, a ver, ya está Terminada, ya solo nos quedaría El cross player O sea, la cronos player, ¿vale? La línea temporal de cronos player En el cual, pues bueno, tenemos que crear todavía todas las partes Con lo cual, hay que Farmear mucho a este nuevo cronoboro Y el fin de semana me voy de viaje Así que, para el siguiente ya Si eso O antes, quién sabe Así que espero que os haya gustado Y aquí tienes la guía de misiones En las cuales, pues bueno Son de tiempo limitado Con lo cual, hacerlo lo antes posible Para que no se os olvide Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Gracias